Ya estamos aquí otra vez. La segunda canción que va a cantar este gitano simpático que nos acompaña esta noche, que es Manzanita, tiene letra ni más ni menos que de Gustavo Adolfo Becker. Se titula Cuando la noche te envuelve. Cuando quieras. Cuando la noche te envuelve. La sala de dulce del sueño, tus sentidas pestañas, semejan arcos de jefano. Por escuchar los latidos de tu corazón inquieto, reclinar tu dormida, cabeza sobre el meu pecho de el alma mía. Cuanto posee la luz, el aire y el meu pensamento. La sala de dulce del sueño, tus sentidas pestañas, semejan arcos de jefano. La sala de dulce del sueño, tus sentidas pestañas, semejan arcos de jefano. Cuando se clavan tus ojos en un invisible objeto, tus labios iluminan de una sonrisa reflejo. La sala de dulce del sueño, tus sentidas pestañas, semejan arcos de jefano. La sala de dulce del sueño, tus sentidas pestañas, semejan arcos de jefano. La sala de dulce del sueño, tus sentidas pestañas, semejan arcos de jefano. La sala de dulce del sueño, tus sentidas pestañas, semejan arcos de jefano. La sala de dulce del sueño, tus sentidas pestañas, semejan arcos de jefano. Con la sala de dulce del sueño, tus sentidas pestañas, semejan arcos de jefano. Por cuanto espero, la fe, el espíritu, la tierra y el cielo. No, 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 no No, no, no No, no, no